Es importante que en todas las obras de construcción existentes y las que se están ejecutando en el país, se implemente la norma técnica obligatoria nicaragüense de accesibilidad, señaló Juan Ortiz, director de la Asociación de Descapacitados o Físico Motores por Managua. Esto determina que toda obra pública tiene que tener las medidas de accesibilidad. En el espacio urbano nosotros encontramos los andenes, los parques, las canchas, la parte recreativa que tienen que tener el cumplimiento de nuestra norma, donde se pueda mover libre de obstáculos las personas con discapacidad y donde se encuentren conexiones. Tiene que haber una conexión de rampa de andén a andén porque hay intersecciones. En esas intersecciones tiene que construirse la rampa para que la persona con discapacidad pueda accesar al siguiente andén y no tener ningún obstáculo a la hora de que se dé el relieve a lo que es en el andén o en la acera, que es la cuneta también, para poder movilizarnos. En el Ministerio de Salud se ha dado a través de nuestras recomendaciones, en las nuevas construcciones, tomar en cuenta en el espacio urbano y arquitectónico lo que es las normas técnicas de accesibilidad en los consultorios, en los pasillos, que tengan las condiciones para que las personas con discapacidad puedan movilizarse. Algo muy importante tenemos que a través de la alcaldía se vienen desarrollando lo que es la mejora del andén, lo que tiene que ver TISCAPA. Nosotros hacemos una recomendación que determine esa parte de tomar en cuenta nuestra accesibilidad en esas conexiones de andén a andén. Sin embargo, TISCAPA reconoció que han tenido avances en este tipo de demandas y que les ha permitido a las personas con alguna discapacidad el poder movilizarse. Y los avances también están en los parques, donde los parques tienen una superficie plana donde las personas con discapacidad nos vemos en la inclusión social dentro de lo que tiene que ver la parte de nuestras necesidades, tanto en el comercio, en la recreación, en el estudio. Y Nicaragua, a través de todo lo que se pueda desarrollar en las 153 alcaldías y en los ministerios que vienen a la parte de los servidores públicos, para dar una buena atención tiene que ser accesible aún con esas barreras actitudinales del trato de calidad y de calidez. Noticias 12, Darlene Tellez